Los igualados en vivo de las que estaban pidiendo a bailar guapangos la boda del Cuitlacoche La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes, cantando bien sesotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándole su nitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito, aviones correcaminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose unas grandotas Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban ¡Báile, báile, báile! ¡Hey! ¡Uígale! ¡Gracias! ¡Te graba la cumbia! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Esto para que lo baile! ¡Hey! 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 ¡Oh, oh! ¡Debo de aceptar que todo fue un martirio! Por no estar contigo Con, 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 con Con tu mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy vas camino hacia la tal No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado pero cuando sea otro más Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar A verte entrar con flores De hacer me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar A verte entrar con flores De hacer me pongo a llorar ¡Oh! 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 Ya, ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Oye Gozalá Hey Pe, 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 felicidad Pe, 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 felicidad Ándale Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado De las notas y chiquitas Y los chiquiticos Sé que andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola, qué tal Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, pero ay, hola, qué tal Y las mamitas Cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Con tobitas Las güeritas Eso yo quisiera bailar Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el pelo Pero, pero, pero Lilo, 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 lilo Hola, qué tal Hola, qué tal Y el sabor Seca El sabor Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado De las notas y chiquitas Y toda la racita Bailando y bailando En su pipiripao Cantando y tocando Hola, qué tal Hola, qué tal Una niña bonita Me invita pa' el cine Y la criatura Me dice Ay, no, no te me rimes Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, pero, ay, hola, qué tal Y las mamitas Cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el perro, perro, perro Lero, lero, lirula Hola, qué tal Hola, qué tal Chiquitita Bonita Ya llegó Papá Hola, qué tal Hola, qué tal Grupo secreto, señores Bienvenidos, muchachos Racita, seguimos con los meriquetengues Para que sigan Se llama Tonta 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 Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 A bailar la cumbia, el cafetal, ahí le va padrino Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más De las cumbias bailables para todos ustedes Los Igualados en Vivo, Cumbia Morena Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te voy sin pensar en él Te voy sin pensar en él Por no poderle olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierdo Y nada me pierdo Y nada me pierdo Y es que es tan linda Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco 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 Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Tan loco, me suelo oliendo loco Loco, loco por ella Loco, me suelo oliendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Loquito por ella Nicolás de los Garzas Hasta mi mero Valle, compa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevo ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevo Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Ay, lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Música 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 Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor Donde andará aquel amor Donde andará aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Donde estará Por lo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Tempos felices Los que pasamos Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi lento Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Bienvenidos amigos y amigas Ya estamos de vuelta Con los videos en vivo Los Dorados Así empezamos Se llama Muñequita Linda dice Muñequita linda Quiero ser tu dueño Deja que mi vida Me realice el sueño Quiero acariciarte Y sentirte mía Eso ha sido el sueño De toda mi vida Muñequita linda Muñequita hermosa Eres adorable Y maravillosa Muñequita linda Muñequita hermosa Si me lo permites Yo te haré mi esposa Muñequita hermosa Música Muñequita hermosa Música Música Muñequita hermosa Muñequita linda Quiero ser tu dueño Deja que mi vida Deja que mi vida Te realice el sueño Quiero acariciarte Y sentirte mía Eso ha sido el sueño De toda mi vida Muñequita linda Muñequita hermosa Tú eres adorable Y maravillosa Muñequita linda Muñequita hermosa Si me lo permites Yo te haré mi esposa Gózala Gózala Gracias Esta noche voy a ponerme a mi sombrero en mis jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste para olvidarme de ti Y bailando y bailando voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música Y bailando y bailando con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste para olvidarme de ti Y bailando y bailando con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste para olvidarme de ti Y bailando y bailando voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música Odia Jungle 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 Audio jumpa 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 Audiojungle 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 Audiojungle